bueno y seguimos en arriba quemando el sol seguimos en este programa que nos interesa muchísimo justamente lo que pasa en latinoamérica y como dice el nombre de este programa también lo que pasa en chile obviamente se viene dando se vienen dando los cambios importantes en nuestro querido chile se viene dando lo que fue bien de abajo para arriba no como debe ser lo que se llegó a la convención constituyente y para hablar de este tema tenemos un placer para nosotros realmente enorme tenemos nada más y nada menos que al encargado la presidenta del órgano que creará la nueva carta magna la que va a sustituir a la actual que es heredada de la cruel y sangrienta dictadura de augusto pinochet nada más y nada menos bueno tenemos a elisa loncón te agradecemos mucho elisa realmente estos minutos en radio rebelde argentina cana huel y tomás te saludamos buen día muchas gracias estamos bueno primero justamente lo que queremos es si nos podés contar un poquito de lo que fue tu vida tanto social como política antes de llegar a este puesto los los problemas que pasaste donde viviste y que y que se pueden relacionar esa vida que viviste con lo que se va a tratar de reformar en chile no por ahí lo lo las vivencias que vos tuviste son las que tuvieron muchos en chile y eso es importante también me parece para para alguno de los ítems que se van a renovar bueno muchas gracias a ustedes por esta invitación y igual para mí es importante explicar por qué nosotros le llamamos a ustedes fue el mapuche a ver son los mapuches del puel son los mapuches del este fija pues el mapuche significa mapuche del este nosotros el pueblo mapuche acá igual mapu siempre tuvimos una parte allá en argentina y hay muchos relatos en el siglo 19 y antes de de relatos que hablan del paso de los mapuches de acá hacia argentina y de de argentina hacia acá hacia el guaymapu yo me he tratado de explicar por qué era tan reiterado este paso y son algunas buenas algunas cuestiones económicas de intercambios pero también hay una relación que tiene que ver con la visión del mundo mapuche en la creación del mundo mapuche una de las primeras fuerzas que se creó es el volcán es la fuerza del volcán el pillán o sea es una fuerza primigenia que está muy conectada esta como los mapuche viven ordenan el mundo entonces en cada paso que los mapuche hacían hacia allá o venían hacia acá siempre pasaban a ofrendar alguna parte del del de la cordillera o sea que la cordillera es un ente por su fuerza implica mucha fuerza espiritual es una fuerza primigenia a quien los mapuche siempre le ofrendaron desde allá o desde acá quiero decir con esto que siempre hubo esa conexión y y la y tal vez ese ese tema de cruzar tenía que ver también con acercarse a esa energía primigenia del volcán entonces hay relatos muy bonito de eso igual esto también desmitifica porque muchas veces dicen de que nosotros fuimos guerreros y y qué sé yo exterminamos allá y que los argentinos nunca fueron indígenas hay mucho relato mucho mucho relato así muy muy en función de la guerra pero lo que yo te estoy contando es en función de la espiritualidad y de este intercambio que existía entre una parte y otra y mi antepasado fueron un antepasado mío fue con a de calfucura calfucura tenía muchos mucha gente a su servicio y por la parte de mi abuela materna yo soy que hubo y que hubo en la historia de calfucura fue un pona fue un ayudante que tenía la fuerza tenía mucho saber en tema de domesticar los caballos en la persona que le cuidaba los caballos domesticaba los caballos y por eso era muy valoró valorado allá él después se escapó acá se iba de acá para allá pero finalmente cuenta la historia que es que este que hubo familiar de mi abuela paterna se enamoró de una de las mujeres de calfucura y no podía seguir por por ende allá pero tampoco podía calfucura le tenía mucho valor y ahí implicaba un asunto de justicia y en ese asunto de justicia calfucura tenía que condenarlo condenar a ese cona que era de su confianza que lo traicionó entonces lo iban a matar pero no podían llegar y matarlo salvajemente sino que tenía que hacer una comida para agradecerle todo el servicio y el que le había entregado todo el valor pero que se había equivocado y eso era una situación compleja de que implicaba la muerte pero se le acercó otro otro cona de la zona y le dice mira te van a hacer una comida pero ahí en la comida después de eso te van a sacrificar porque tú te portaste no te portaste conforme la norma y le dice pero te puedes escapar y en tal parte deje dos caballos después de la comida tú puedes salir y ahí van a estar los caballos y te puedes devolver y así se escapó y después nació mi abuela y después nací yo entonces tenemos historias conectadas hermoso hermosa presentación hermosa historia que que te agradecemos realmente bueno desde las vivencias comunes bueno justamente que que una vez que una vez que sucedió todo eso por suerte que nos contaste como que vivencias tuvo el pueblo mapuche en chile y que te marco de eso para 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 llegar a la política para tratar de transformar el día a día de ustedes y de la sociedad si mira vengo yo de una familia mapuche tradicional donde siempre existió la el sistema de crianza mapuche paralelo al sistema de escolarización en esa familia tradicional existe una profundo conocimiento de la oralidad la oralidad la oralidad es la manera como nosotros transmitimos el saber compartimos educamos dentro de la cultura mapuche y eso operó en mi cultura y eso a mí me hizo una conciencia desde muy pequeña desde donde yo vengo al punto de saber esto de que en un antepasado estaba muy conectado a calcular allá entonces eso me hizo siempre una conciencia de ser mujer mapuche de ser niña mapuche de ser joven mapuche y frente a eso toda la cultura colonial yo la recibía en la escuela pero me tocó ir haciendo este diálogo entre una parte y otra desde pequeña porque fui bilingüe desde cuna de cuna entonces esa esa capacidad de ser bilingüe también me ayudó mucho y para procesar ambos mundos y poder también ver que lo que estaba pasando en una parte y la otra también eso influyó para que yo después estudiar inglés yo no tuve el trauma de ser bilingüe porque aprendí el español ya cuando yo llegué a la escuela ya sabía español porque mi hermano ya hablaban el español y sabía el mapudumún yo llegué bilingüe a la escuela entonces no fui maltratada por no saber el español a diferencia del resto de los mapuche que fueron muy maltratados y determinaron negando su idioma propio prohibiéndoselo auto prohibiéndoselo al contrario yo viví jugué ambas lenguas fue lo más bello que siempre hicimos de niño trabajando con ambas lenguas jugando con ambas lenguas y después yo estudié inglés y y seguí mi camino ya habiendo incorporado esta fuerza que tiene ser de una cultura distinta de una lengua diferente y eso me estudió me llevó a estudiar inglés y también al mismo tiempo a militar en el tema de la recuperación de la lengua de la cultura de la tierra porque mis padres siempre estuvieron vinculados a la lucha mi abuelo estuvieron vinculados a la lucha por la recuperación de las tierras y yo estuve vinculada a la misma lucha y empecé a participar yo de joven integré un grupo de teatro hacíamos teatro en mapudumún en la dictadura hablamos los problemas de dictadura en el idioma todo es una conexión profunda con la oralidad con los ancestros con los mayores y eso me llevó después estudiar lingüística porque lo que yo quería era yo hablando y me pudieron explicar yo mi lengua porque veía de que habían estudiaba la gramática del idioma con explicaciones parciales de ciertos fenómenos de ciertos rasgos gramaticales del idioma y al final eso fue mi otro desafío y por eso estudié lingüística por eso hice mi primero la maestría en méxico y después el doctorado lo terminé en holanda y me equipo como una persona como una lingüista y me dedico en la academia a enseñar la lengua a explicar la lengua a formar profesores en el área de la educación intercultural entonces mi militancia en el mundo mapuche fue desde la cultura desde la academia no desde un partido político y no desde un puesto político la primera vez por primera vez en la historia que yo tengo un puesto político dentro del estado con una vez después de haber sido electa como convencional constituyente bueno y justamente hablando de tu historia de la historia de tu pueblo y ahora con la responsabilidad importante y hermosa que tenés en este momento que nos podés contar por ahí en argentina es algo que no se entiende tanto ya está en bolivia está en ecuador pero en chile cuál sería la importancia y qué cambiaría con la creación de un estado plurinacional claro cambiaría desde la raíz la constitución porque nosotros acá las naciones originarias somos naciones preexistentes al estado antes de que el estado chileno aquí se formara nosotros ya existíamos como lo mismo pasa en argentina no hay naciones existentes al estado en argentina entonces esta preexistencia fue negada en derechos territoriales derechos colectivos de derecho los derechos colectivos son los derechos a la autodeterminación a la autonomía los derechos lingüísticos los derechos culturales todo eso fue negado chile una vez que se independizó buscó blanquearse y dentro de ese blanqueamiento todas las naciones originarias fueron reducidas a discriminada con políticas también de genocida la ocupación militar de la araucanía fue una política estatal genocida la situación de los indígenas de magallanes tierra del fuego también fue una política de genocidio al punto después de transformar los zoológicos humanos entonces y lo mismo pasó con lo hay mar a todo entonces se borró la parte originaria de chile y se trató de blanquear con una política que hoy día yo la entiendo y hoy día se puede analizar desde el eurocentrismo se valoró lo de europa lo que venía de europa como modelo económico modelo filosófico pensamiento filosófico pensamiento cultural todo llegaba de europa y todo lo indígena no tuvo ningún valor y hoy día que nosotros estamos en una crisis generalizada sistémica que no es sólo política que también es sanitaria con el kobe por ejemplo que también es política porque aquí la hay una crisis de representación política en chile que dio paso al estallido social es que en ese contexto es que el 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 los principios la vida de los pueblos originarios cobran vigencia porque los pueblos originarios como yo te contaba tenemos memoria tenemos una ética de vida y eso todavía tiene valor dentro del contexto nacional en que nos encontramos fundamentalmente porque una cultura colectiva porque es una cultura de horizontalidad porque es una cultura que defiende la madre tierra a la tierra como madre entonces frente a esa crisis aquí hubo un estallido social el el 2019 la del 18 de octubre y en ese estallido social el pueblo de chile dejó de lado la bandera de chile ella sumó la bandera mapuche la bandera mapuche representa la resistencia de repente representa toda esa lucha por la diversidad por el lingüismo por por la diversidad de los territorios etcétera entonces eso yo creo que se puede leer a con la elección mía porque me porque los chilenos yo salí con votos chilenos de por qué me eligieron a mí y por qué chile me acepta con tanto valor mi mi presencia en la presidencia de la convención entonces la lucha por la por el estado y por una constitución plurinacional incorpora la preexistencia los derechos de los pueblos originarios y sus derechos relaciones interculturales en donde podamos establecer una sociedad que dialoga de manera horizontal con todas las diversidades territoriales de género la diversidad sexual por ejemplo no puede ser de que por ser lesbiana o gay u otra tenga menos derecho que el resto entonces la paridad la presencia de las regiones la presencia de las diferentes corrientes políticas que existen si en verdad existen entonces es un gran desafío que que se articula para instalar y poder diseñar esa nueva constitución en el fondo esa nueva constitución tendrá que dar espacio a estas demandas históricas sociales políticas que ya están agendadas en el pueblo de chile en la ciudadanía de chile en los territorios en la asamblea en los cabildos elisa hablando un poco de la constitución no durante décadas se hablaban cuando cambiaba un gobierno de un partido del otro en chile se hablaba de que bueno había algunos cambios pero que nunca se tocaba la constitución nunca se tocaba el modelo económico instaurado por la dictadura de pinochet cómo ves este cambio en cuanto específicamente lo económico no en cuanto a la a cómo a cómo es el acceso a la educación en cómo es el acceso a la salud digo hay posibilidades de hacer en eso un cambio grande o hay mucha resistencia vos que vos que estás en permanente contacto con los distintos sectores haciendo una reunión tras otra para tratar de 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 iluanar estas nuevas propuestas lo ves posible yo creo que es posible es posible por el porque final de cuentas esto se va a definir internamente va a implicar el voto mayoritario de de los convencionales que les va a tocar decidir eh un sistema eh un modelo económico que instale justicia social eh un estado que entregue eh este distribución de la riqueza eh un modelo en vez de un modelo neoliberal eh que hoy día ha implicado eh muerte de la biodiversidad y también abandono de los derechos de las personas eh que implique un modelo eh un modelo eh social eh entonces eso se va a diseñar se va a discutir se va a votar finalmente eh la 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 correlación de las distintas fuerzas dentro de la convención es un también es un trabajo que que implica negociación y que acá los convencionales están haciendo negociaciones para poder eh incidir eh porque somos todo minoría dentro de la convención somos minoría como fuerza los indígenas minoría los los gay la diversidad sexual minoría que fija eh las mujeres somos paritarias pero no todas las mujeres pensamos del mismo modelo en el mismo modelo económico entonces hay que hacer un trabajo de negociación de instalación de los temas y yo creo que va a ser posible estratégica debe ser estratégicamente posible y eso significa que los convencionales tienen que asumir estratégicamente los grandes temas para poder instalarlo y personalmente yo creo o sea hace poco nosotros hicimos una ampliación de la mesa eh tenemos una mesa directiva conformada por la presidenta y el vicepresidente e instalamos eh cinco nuevas eh eh representantes en esta mesa y y dos y dos descaños reservados que son los pueblos indígenas y dentro de esos cinco está la derecha representada con un con una persona y mi visión es que cualquiera sea la derecha de Chile tendrá que hablar sobre los derechos lingüísticos a los pueblos indígenas o sea eso va a ser el cambio que queremos porque va que porque tiene que instalarse la constitución cualquiera sea el partido que llegue ahí tendrá que hablar sobre los derechos de la madre tierra tendremos que instalar una ética de no extractivismo porque los extractivismo y los monocultivos están matando la tierra la biodiversidad y pone en peligro nuestra propia vida entonces eh yo eh siempre que me 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 hablan de los temas más bien desde la política tradicional yo les digo miremoslo desde otro paradigma esto no es un problema de izquierda centro y derecha esto es eh 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 tiene que ver cómo instalamos esta gran posibilidad que somos de ser distinto tiene que tener las mujeres tenemos que tener derecho hay derecho del cuidado los ancianos eh los niños entonces hay que conversar los grandes temas sin esta esta costumbre que nos que nos dispersó y nos dividió de cuánta fuerza tiene la derecha y cuánto tiene la izquierda y cuánto tiene el centro yo no soy militante de partido político eh sin embargo creo que mi contribución acá en la dirección eh de esta convención tiene que ver cómo llevo cómo cómo llevamos cómo vamos todos los eh constituyentes a instalar esos grandes temas sin estas fronteras políticas es difícil es un gran desafío pero por lo mismo yo incluso les digo bueno tampoco esto es coyuntural porque la coyuntura mira viene en las elecciones de presidente eh vienen coyunturas políticas pero quienes van a nosotros con nuestra convención con nuestra nueva constitución no va a ser en este periodo político en que vamos a gobernar con la nueva constitución va a ser en el próximo periodo político entonces hay que pensar en el en un plazo en un mediano plazo hay varios varias cosas que uno está viendo y que en realidad eh creo que el debate tiene que irse en esa dirección de instalar los grandes temas transversales no para la coyuntura sino para el futuro de Chile el futuro de la madre tierra el futuro de la sociedad plural que se respete que viva que conviva con mayor con paz porque hoy día hay mucho mucha 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 mala relación eh yo sé incluso puede ser hasta por la pandemia la gente está estresada eh no hay una linda etapa de convivencia en la sociedad y hay mucha violencia violencia racial violencia de género violencia hacia la nación originaria y y si tú crees que crees en violencia la violencia también se instala en los barrios y se instala en diferentes lugares entonces los medios pasan hablando de pura violencia entonces hay que generar yo creo una cultura que camine y que permita entender este proceso de la convención constitucional y esa cultura se va a ir modificando de a poco en la medida de que te digo de que podamos instalar estos temas estos grandes temas ¿Cómo piensan la relación no con los pueblos hermanos no? Vos nos hablabas ¿no? De los lazos mapuches que iban de de Argentina a Chile digamos eh también nos hablaste de la la visión de de Europa ¿no? ¿no? Que 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 se impuso desde la dictadura y y y mucho desde Chile muchas veces se lo piensa por fuera en general de 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 las de las cuestiones regionales ¿no? De los de 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 las relaciones con los pueblos latinoamericanos ¿ustedes cómo cómo ven eh ese esa visión a futuro digo de de pensar de otro modo o en eh en eso no 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 lo ven tan mal como cómo cómo está funcionando desde Chile? Lo que pasa es que la visión de Chile no es solamente desde la la visión de un indígena como yo mujer indígena yo ahora te hablo como mujer indígena no como la presidenta eh respecto a Chile no es solo desde la dictadura esto viene desde que el estado se instala y desde que bien llegó la conquista acá a Chile la conquista española y todos nuestros países latinoamericanos eh fueron conquistada por ese reinado de España y todos fuimos colonizados todos fuimos incluyéndolo a ustedes eh entonces eh y todos tenemos el mismo problema instalado en nuestros respectivos países que es la crisis generalizada que es una crisis de pensamiento es una crisis de referentes a quienes seguimos a la derecha a la izquierda y al final ellos se juntan y son los mismos y nosotros estamos engañados ahí en ese panorama entonces yo creo que en este caso Chile o lo que pasó algo algo se avanzó en Ecuador o en Bolivia yo creo que hay un hay un nuevo por decir hay un nuevo turno de incidencia política y quienes tendrían que en nuestros continentes son las naciones originarias son las naciones originarias son las naciones originarias desde sus pensamientos originarios desde sus filosofías originarias porque la mayoría somos somos mayoría acá y fuimos todos colonizados y el y el blanco puede ser muy hermano nuestro y y también se da cuenta que está colonizado porque porque no puede ser de que a los pueblos se les condene al silencio si las lenguas aportan sabiduría valores aportan proyecciones aportan conocimientos de futuro y eso pasa también en Argentina pasa en Bolivia pasa pasa en Brasil pasa en todas partes en Brasil se está destruyendo la selva el pulmón del del mundo se está destruyendo se están destruyendo los ríos entonces necesitamos una cohesión y defensa de lo que de nuestra condición humana en 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 esta en interacción interdependencia con la tierra esa es yo creo que la gran tarea no sólo política es una tarea cultural es una tarea académica que tienen la nación las universidades pública y la sociedad tiene que impulsar el rol de las mujeres fíjate que aquí nosotros en las convencionales indígenas sobre todo en el pueblo mapuche somos fuimos toda en el fondo la remitida política del pueblo mapuche en 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 esta instalación del del tema constituyente fue liderado por mujeres y los hombres llegaron por paridad pero quienes fueron las más votadas fuimos las mujeres y si no se hubiera el tema la paridad la corrección de paridad seríamos mayoritariamente somos siete escaños seis seis mujeres seríamos entonces ahora viene también el liderazgo femenino y ese liderazgo femenino tiene otras otros otros elementos que porque porque la sociedad fue fue patriarcalizada y fueron los hombres los que llevaron las voces en todo nuestro continente y que las que hay de las mujeres las mujeres súper empoderadas toda la vida pero por negación de derechos no aparecieron en la escena de la política mientras gobernaban la casa pensamiento te fija educar a los hijos los hombres hicieron la política y redujeron los derechos de las mujeres entonces también hay una hay una historia ahí de 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 roles que de incidencia política que que las mujeres estamos conquistando y que yo creo que en el futuro se tiene que se tiene que se tendrá que asumir por el tema de la historia la la decisión y la mayor participación de las mujeres elisa loncon realmente te agradecemos muchísimo que te hayas dado unos minutos para para charlar con nosotros y que nos haya contado algo que que fue un placer para para radio rebelde de argentina realmente saludo a todos los cuelma puché muchas gracias hasta pronto entonces eso y abrazo grande que estés bien gracias